ángel aguilar y christian nodal fueron captados en su luna de miel como ustedes saben pues ya hace varios días que estuvo ocurriendo pues la boda que todos pues estuvo sorprendiendo obviamente después de la boda que estuvo sucediendo de que además pues poco a poquito han estado saliendo pues más imágenes momentos que estuvo viviendo ángel aguilar en su boda y que ahora en estos momentos ellos se encuentran felices pasando su luna de miel obviamente después de la boda sigue la luna de miel y así fueron captados ahí en un yate súper lujoso en los cagos así que pues también por ahí comentan que la familia aguilar también se fue de vacaciones pepe aguilar también fue captado por ahí en san jose sonora también andaba por ahí pues ellos también decidieron irse de vacaciones pero mientras tanto ángel aguilar y christian nodal pues ahí se encontraban pues ahí está no es un yate no es un yate muy chico pues se ve que ese yate está enorme porque pues ahí se ven la señora nodal y pues ya completamente como toda una señora ya esté casada obviamente ángel se ve súper feliz en ese momento pasando su tarde quizás ahí con christian nodal y pues esperemos ver mucho más imágenes de lo que están pasando en su luna de miel en los cagos así que puede que este sea su primer destino no sabemos si quizás pues se la van a pasar hasta que vuelvan a regresar a los escenarios a sus conciertos y pues mientras tanto pues así sigue su luna de miel así que suscríbanse para ver pues más acerca de lo que está sucediendo por ahí en la luna de miel y también pues todos los momentos que han estado pasando ángel aguilar juntos se escriben si nos vemos en el siguiente vídeo